Avanza informativo en el sistema de información comunitario SICOM Realizaron la captura de dos personas por el delito de homicidio y tráfico y fabricación y porte de armas de fuego Estos sujetos fueron interceptados por las autoridades mientras huían después de haber participado en el hurto de un vehículo tipo camión Esto en el sector del basurero en el barrio Los Chilcos del municipio de Ipiales Asimismo habrían herido con arma de fuego a su conductor quien debido a la gravedad de las lesiones fallece en el lugar de los hechos Una vez cometido el crimen, estas dos personas intentaron huir sobre la vía panamericana Razón por la cual las mismas autoridades activaron de inmediato un plan candado por todo el sector Logrando así la ubicación del automotor en la vereda San Pedro del municipio de Potosí En el lugar se realizó la detención de estas dos personas quienes llevaban consigo el arma de fuego Con la que al parecer minutos antes habrían ocasionado la muerte del propietario del vehículo Por ello les fueron dados a conocer sus derechos como personas capturadas Y fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la Nación Es la información que se registra a esta hora desde el municipio de Ipiales En el departamento de Nariño aquí a través de Telecicón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!